Bueno Víctor, país, te estoy haciendo algún mate No te veo acá adentro, no hay nadie Quiero decirte una cosa Acá la vemos a Ladis Y bueno Escuchame Escuchame, hijo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hace una hora que hice el mate Y no estás Me desperté a las 7 de la mañana Te hice el mate Compré las facturas Y no estás Quiero decirte que me dolió Que no estés Esperemos que De corazón Recapacites Y vengas a tomar el mate de la matrimonial Y no estás De la noche De la noche Estén